Ahí ellos ya saben que tienen la puerta Para poder hacer cada uno agarrar una mesa A la hora adecuada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Entra, entra, entra Entra, entra, entra con todo Ya, nadie se mueve, ya Vamos, nos vamos a ordenar a cada uno Con los intervenidos, vamos Por acá, pasen por acá A ver Ok No, no, no Ahí está, ya ha robado, ya 06 91 Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue 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 Sigue